Quiero algo con hielo, perra Mox Yo quiero un cappuccino napolitano, más capo que chino Asegúrate de que no tenga más de 4 onzas de leche O los granos no tendrán la textura correcta Y asegúrate que escriban bien mi nombre Siempre ponen Foxy o Roxy, odio eso Si puedes aguantar eso, voy a pedir un venti tradicional mixto Asegúrate de usar leche de soya Con dos shots de afogato y ristreto También me gustaría 3 cucharadas de vainilla Al mismísimo fondo Y luego agreguen el café y después de...